Yo la quería invitar a Mirta a cantar. Ahí está. Ese tema, por supuesto, va a estar el tema de fondo de Pimpinela, pues Solari y Rigoyen, Solari está en el Atlante. O sea, no me da para hacerlo solo. Pero vamos a ver, a vos te encanta este tema, ¿no? Sí, me encanta. Sí, me gusta, me gusta. Es difícil, ¿eh? No lo hemos ensayado, nada, no fugamos. Yo nunca hice de Joaquín Galán, salvo alguna fiesta de colegio, así que alguna vez me ha puesto la barba e intentado hacer Joaquín Galán. A ver si, poquito más adelante. Perfecto. Ahora sí, gracias. Es ese que... ¿Me engañaste? Es ese, sí. ¿Me mentiste? Bueno, vamos, le damos nomás. A ver, señores, yo no sé qué va a ser, pero vamos a terminar cantando el tema una estúpida más. El que se ría de mí cuando canto. Porque la señora lo hace bien, la señora lo hace bien, la señora lo hace bien, admira a Pimpinela, le gusta. Yo soy un desastre, un desentonado. O sea, y no me gustan las risas. Y bueno, nos vemos un saludo. Bueno, un saludo. Le mandamos un saludo a Joaquín y a Lucía también, a los dos, es muy bien. Perfecto. Bueno, cuando quieran. Cuando quieran cantamos con la señora Mirta Legrán y terminamos este programa. Esto no está ensayado. Música, por favor. Me engañaste, me mentiste, me dijiste que ya la quería, ya no la veías. Me engañaste y seguí siendo solo en tu vida una compañía. Me mentiste, me pediste que espere por ti y te quedas con ella. No sabía, no pensaba que me iba a faltar el valor cuando quise dejarla. No creía que me haría tan mal la certeza que vi en su mirada. Y me di cuenta que a pesar de quererte a ti no he dejado de amarla. Así yo he sido en tu vida una estúpida más. Que viene corriendo a buscarte cuando ella se va. No sigas hablándome así. Yo hice todo lo que pude, no me pidas más. Me engañaste, me mentiste, me tomaste cuando te hice falta y ahora me tiras. Me usaste y tapaste conmigo el fracaso de toda tu vida. Me engañaste, me pediste que espere por ti y te quedas con ella. ¡Papita! ¡Garne! ¡Papita! ¡Papita! ¡Papita la gira! ¡Papita la gira! Y las noches y los días que mentí para estar un minuto contigo escondida. Yo vi la luz que pasaron casi con las cosas que tú me pedías. O te olvidas que yo pudiera haberme quedado sin ti, sin ella. ¡Papita la gira! Y ni todo eso de que me sirvió. Si hay alguien que me pique a partir, no seguro soy yo. Sabes que nunca fue así. Si quieres buscar a un culpable, seremos los dos. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Me engañaste, me mentiste, me tomaste conmigo de algo que no me querías! ¡Me burlaste, prometiéndome siempre que algo me permití por días! ¡Me engañaste, me pediste que esperé por ti y te quedas con ella! ¡Me engañaste, me mentiste, me tomaste cuando te hice falta y ahora me tiras! ¡Me usaste y tapaste conmigo el fracaso de toda tu vida! ¡Me engañaste, me pediste que esperé por ti y te quedas con ella! ¡Señor, ídola! ¡Me engañaste, me quedaste conmigo del modo que tú me querías! ¡Me engañaste, me engañaste, me pediste que esperé por ti y te quedas con ella! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Arrodillata! ¡Bravo! ¡Diosa! ¡Muchísimas gracias! ¡Genia! ¡Gracias por venir! ¡Bueno, me encanta hacerlo! ¡Yo quiero decirles algo! ¡Vamos a venir! ¡Gracias, Monica! ¡Yo quiero decirles algo! ¡Ya nos vamos, no! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Yo quiero decirles que ha sido una de las noches más felices de mi vida! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Bien fuerte el aplauso para una de las personas más importantes en la televisión argentina de toda la historia! ¡Un lujo tenerla acá en el programa! ¡La amamos todos los argentinos! ¡Bravo! ¡Señores! ¡Señores! ¡Gracias! ¡Solamente gracias! ¡Muchas gracias! ¡La próxima vez lo ensayamos un poquito más, pero no importa! ¡Por lo menos nos divertimos un ratito! Muchas gracias a tu personal que fue tan encantador Yo quiero decirles cómo me he sentido mimada, querida y respetada desde que he llegado Muchas gracias La verdad, ha sido una noche maravillosa Me parece que mañana no voy a trabajar porque... No, mañana les voy a contar todos los entretelones Y lo quiero saludar, si ustedes me permiten, también a Martín Bossi, mi imitador ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Ahí viene! Gracias, gracias mi amor Señores, hasta acá llegamos con Mirta Legrana aquí en nuestros estudios Bien fuerte el aplauso, otro brinde de despedida Muchas gracias Nosotros hemos sido testigos de una noche maravillosa, de una noche fenomenal Una noche única en la televisión argentina Mirta Legrana va a decir el chau 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 final Chau 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 ¡Gracias!